Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Lizzie, Talk to Lizzie Retos femeninos, ¿cómo están? El día de hoy, cuéntenme de dónde se están conectando Hoy tenemos un programa muy, muy especial, con una invitada muy especial Y tiene que ver con el tema de la autoimagen, tiene que ver con la aceptación personal Tiene que ver con el hecho de que, teniendo la fortuna, Betty, bienvenida, Charlie, Amarbo, H. Garfield Bienvenidos a todos, muchas gracias por unirse a este programa de Talk to Lizzie Y a toda la familia de Retos Femeninos Hoy tenemos una mujer maravillosa, que va a estar platicando con nosotros un tema fundamental Que tiene que ver con la aceptación, la aceptación de nuestro cuerpo, la aceptación de nuestro físico La aceptación de las partes de nosotros, internas o externas, que no nos gustan Y les decía que siendo doctora en psicología he tenido la bendición de trabajar con muchas personas Y en los talleres que imparto también, y en las sesiones de coaching también Y con lo que me topo, que seguramente tú también te has dado cuenta Es que prácticamente todas las personas, mujeres y hombres, tienen problemas de aceptación y de autoimagen De hecho, el otro día estaba leyendo que, imagínate tú, nos pasamos entre 3 y 8 minutos Mentira, qué minutos, ojalá fueran minutos, horas al día Pensando obsesivamente en las partes de nosotros que no nos gustan Tú sabes cuánto tiempo es eso de tu vida consciente muchísimo Y sabes el impacto que esto tiene en tu alma, en tu ser, en tu luz, en tu energía, muchísimo Entonces también hemos escuchado un montón de veces, hola a todos Que para poder amar a los demás, tienes que aprender a amar a ti mismo Sí y no Yo no sé tú, pero ya me he pasado gran parte de mi vida amando a los demás Y compartiendo con los demás, pero no tenía esas mismas prácticas conmigo misma Y durante muchos años me la pasé tratándome mal, hablándome mal, criticándome Buscándome defectos, imperfecciones, que finalmente todos tenemos O sea, es imposible estar sin ellas Entonces, ahora sí les voy a platicar de nuestra invitada Porque curiosamente ves que el teléfono de repente ¡Hola a todos! ¿Cómo anda el tema de la autoimagen y la aceptación de tu cuerpo el día de hoy? Escríbeme por favor en el chat, porque Raki y yo queremos saber de ti Queremos abrir un espacio de crecimiento, de amor, de salud, de la de veras Que no se alcanza de la noche a la mañana Pero sí se alcanza con conciencia, como hablamos el martes pasado Y hoy, sobre aceptación Y bueno, el teléfono normalmente nos manda fotos o recuerdos De qué hemos vivido el día de hoy, años pasados Y yo no creo que existan las casualidades Yo más bien estoy bastante segura de que son diocidencias Y quiero decirles que hoy, hace un ratito Me apareció en mi teléfono Un programa que tuve hace cuatro años el día de hoy Con mi querida Raquel Hablando sobre algo increíble que ella desarrolló Sobre una idea que confió en ella Que creyó en ella Que a pesar de que le decían No, Raki, no, no va a servir Ella siguió haciéndolo Y ella creó, junto con un químico Unos productos para el pelo Que a quien no se le cae Se le troza Y a quien no se le troza Lo trae el lacio Si lo trae el lacio, lo trae el chino Pero así como muchas de nosotras Y nosotros hemos sido bombardeados Por esquemas de belleza inalcanzables Irracionales Y nos pasamos toda la vida Tratando de alcanzar esos estereotipos Esos estereotipos tremendos Pues también hay gente que está haciendo exactamente lo opuesto Que es buscar la aceptación Y te digo Muchos de nosotros vivimos desde chiquitos Conta dieta, baja de peso Estás gorda ¿Y qué me dices del pelo chino? Del pelo ondulado ¡Alásiatelo! Yo me acuerdo que mi hermana Ana Se ponía un como tubo gigante Y una toalla Y eran horas de sesión de belleza Bueno, pues ahora sí Les voy a presentar A nuestra súper querida ¡Rak Musali! Rak y Rak como la conocen Que ahorita se va a unir Mi querida Rak Y si quiero platicar ¡Con Rak! ¡Mira esos chilos preciosos! ¡Mi Rak! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Muy apureturada! ¡Ja! Porque te he agarrado Pero ya Luego, luego me lo Encuentro de mis productos Y salí tal cual como soy ¡No, hombre! Pues estoy fascinada con eso Porque justo empecé el programa Mira cuántas personas Se están uniendo Y te están saludando, Rak Empezaba yo a hablar Del impacto que tiene El estereotipo de belleza No solamente en las mujeres Nos pega muy cañón a las mujeres, ¿no? Pero a los hombres también Ellos también sufren De temas de belleza Y de autoestima Y del pelo Y de cómo me veo Y si me van a aceptar Si me van a querer Si voy a pertenecer Y la verdad es que La mayoría de esos estándares De belleza Son inalcanzables Entonces yo veo tu pelo Que es un pelo precioso Pero lo más que tienes Que es súper sano Y yo sí pienso Que debemos de hacer Una tarjeta De presentación De quienes somos Y yo les contaba, Rak Que cuando te entrevisté Hoy, hace cuatro años Tú me hablabas De la misma lucha Que tuviste tú Con el alaciado Del pelo Pero no tú Tú, tus amigas Tus La gente Quítate esos chinos Como si fueran un pecado, ¿no? Es decir, como Córtate un brazo Quítate un pie Platícanos de ti, mi Rak Porque no hacemos Lo que hacemos Así nada más Te voy a platicar Primero que nada Me da tanto gusto verte Y me da tanto gusto Verte con tu pelo ¡Ah! Yo tuyo Que es lo que más gusto me da O sea, eso De verdad Te ves guapísima Te ves mucho más joven Y yo creo que habla más Pues de la autoconfianza O sea Cuando uno se tiene Autoconfianza en sí Tal cual Si eres china Si eres lacia Si eres ondulada Como sea Vas a salir a brillar Pero si tienes Issues Si tienes temas Contigo misma Pues empiezas a imitar Entonces empiezo a imitar A la de la televisión Empiezo a imitar A mi amiga Que es lacia Y luego se usaban Los peinados Que se hacían así Para arriba Como tú dices Que los tubos Que las togas Que muchas cosas Luego empezaron Las tenazas Las planchas Herramientas De tanto calor Para el pelo Eso fue Te estoy dejando De escuchar Rack Ahí ya Ya te vuelvo A escuchar Mi reina Eso fue Bombardeados De productos Bombardeados De productos Y de planchas Y de tenazas De herramientas De calor Que lo único Que hicieron Fue un gran negocio Porque se vendieron Muchísimo Pero a la gente Le quemaron El pelo Porque si te quema La piel ¿Cómo no te va a quemar El pelo? O sea Esos grados De calor No los soporta El pelo Yo empecé Usando las planchas Y las tenazas Después ya lo tenía Yo tan quemado Que empecé a usar Los pasadores Que empecé a usar Las peinetas Los cubitos Que empecé A perder pelo Y empecé A pintarme La raíz Porque pues Me daba Muchísima pena Entonces Una chava De 30 años Que ya tenga Muy poquito pelo La verdad Habla de De que tiene Yo ya Yo ya tenía Temas O sea Había maltratado Mucho a mi pelo Te quiero hacer Una pregunta Rack Porque esto es Un espacio Donde A mí me encanta Que nuestras amigas Y amigos De esta comunidad Que de verdad Están creciendo Increíble Y convirtiéndose En sus propios maestros Maestros De su propia vida No para que alguien más Te diga Cómo la tienes que vivir O cómo te tienes que sentir O si te tienes que querer O no te tienes que querer Pero Esto que tú hiciste Normalmente Lo hacemos Los chavos Especialmente De chavos Como dijiste tú Porque lo hace una amiga Pero a veces Es para que El novio te quiera O a veces Es para que tu mamá Te deje de fregar Porque está tan encima De ti De cómo te ves Cómo estás Que después ya de grandes Ya necesitamos a mamá O papá Y mira cómo quería yo A tu papá ¿Qué te puedo decir? Mi querido Lazar Nos está cuidando Desde el cielo Nos mandamos unas alas gigantes Para seguir volando De verdad Te voy a dedicar ¿Cuál fue tu historia? O sea ¿Cómo fue este tema? Tú también tuviste Como yo Y como muchas de las personas Que nos acompañan El día de hoy Temas de aceptación Temas de autoestima Temas del pelo Que te llevó a quemártelo ¿Eso era el fondo Fondor? Claro O sea Yo tenía Que será Ocho años Y llego un sábado A la casa Y me dice Mi papá Quítate esos chinos Que te alasie La peinadora Que está ahí De tu mamá Y de repente Salió el grito De mi mamá Que costaba 250 pesos En la nación Que yo no me iba a alasiar Y dije Papá No me voy a alasiar Entonces Mi papá No soportaba el pelo chino No lo soportaba No sé si le recordaba Una tía Una exnovia No sé Pero no soportaba el pelo chino Entonces Finalmente Empiezo a crecer Y esta cosa De que Pues tienes el pelo chino Pero te lo quieres alasiar Pero te lo quieres estirar Y de repente Dije ¿Sabes qué? Ya Ya yo ya Ya basta Entonces Si me empecé a alasiar Y empecé a abusar Y un día Mi mamá Dentro de sus comentarios Mi muy querida mamá Que quiero mucho Con toda mi alma Me dice Yo creo que tú tienes Muy poquito pelo Como tu tía ¿Ok? Una tía En paz descanse La pobre tía ¿Eh? Dos pelo O sea Antes de dormirse Agarraba sus dos pelos Los colgaba en el gancho Se dormía Se despertaba Y se los volvía a poner Literal Y me hizo esa comparación Entonces Yo empecé a buscar Así Arduamente En todas las farmacias Ya no me importaba Si me ponía el químico El minoxidil Luego empecé a escuchar Del Rogaine Me vale hablar de marcas Porque ya las conozco todas Las caras Las baratas Las regulares Entonces Me dijeron Sube la presión Baja la presión Y yo dije Presión la que traigo dentro Porque me estoy quedando Sin pelo No quiero ser Mi tía Entonces Digo La neta O sea Tenía dos pelos Entonces Finalmente Empiezo a buscar A buscar A buscar A buscar Y di Con una persona Que se dedicaba A hacer productos capilares Dije Que padre Me produjo un producto capilar Na 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 Pues no me quedo tan bien Me quedo ahí más o menos Y después Yo siendo una mujer Soy muy creativa Y soy muy hiperactiva Empecé a mezclar Y de repente Me queda sensacional El pelo Entonces Se tardó 10 meses El proceso En ¿Qué es lo que necesita Tu pelo? A ver Tu pelo necesita Hidratación Entonces El pelo Es como El maíz ¿Ok? Cuando nace Es duro Duro Sano Pero en un momento Que nosotros le metemos Tintas Planchas Tenazas Y mugre inmedia Se hace la palomita Y cómo queda el pelo Como adentro Muy frágil Sí Esa parte Muy frágil Que queda Que se rompe Con mucha facilidad ¿Por qué? Porque todos queremos Ser güeras ¿Por qué? Porque todos nos queremos Alasear ¿Por qué? No entiendo por qué O sea Pues ¿Por qué, Rack? Tú lo dijiste A ti porque tenías Fobia De quedarte con dos pelos Como tu tía O tu segunda tía Dos pelas Y a otras personas Pues porque tienen Muchísimo miedo De mirarse al espejo Y no ver la luz Que tienen adentro Entonces Prefieren Agarrar algo externo Digo porque Yo lo decía Al principio Del programa Este cuento De que Si no te amas A ti mismo No puedes amar A los demás La verdad No estoy 100% Suerta Porque Yo estoy segura Que muchas de las personas Que se están uniendo Con nosotros Que están con nosotros Que siempre han estado Pues son personas Que también han tenido Que confrontar Las diferentes partes De sí mismo Para poderte aceptar Porque a lo mejor Hay una voz Que un día de buenas Te dice ¡Ay! Qué bonita te ves ¡Qué fregón eres! Pero a lo mejor Hay otra voz Que media hora después Te dice ¿Ya viste cómo te quedó El chino? O sea No puedes salir a la calle Sí Entonces No solamente Hace cuatro años Lo puedes creer Bueno A tu papá Lo entrevisté En el noticiero Tantas veces Lazaro Un gran urólogo Un gran amigo Urólogo De mi hijo Pablo ¿Qué te puedo decir? Ser humano El de los chinos Que le mando Muchos besos Mira tu papi Te digo Que ahí está Y tu mami Güera Y agaciada Adivina Nació ¿Cómo? A mí Creo que me pintó Cuando yo tenía 13 años El pelo No Las güeras Yo las respeto A las güeras Me gusta tener A mí me hubiera encantado Tener una cerca Para que Fuera yo Su pelo bardi Fíjate que en mi caso Lo que sucedió Que a lo mejor Me encantaría saber Qué opinan nuestras Amigas y amigos Si les ha pasado Lo que estamos compartiendo Nosotros Mi mamá se fue De este plano Cuando yo era una velita A mí lo que me faltó Fue tener Como Una figura Femenina Amorosa Más cercana Que me dijera No te quemes el pelo Me acuerdo que mi abuelita Que vivía En Miami Cuando yo estaba en México Me decía mucho De las cejas No te las quites ¿Sabes? Pero En el fondo Me parece que lo que Una buena mamá Y si no la tuviste O no la tienes Pues conviértete en una ¿No? O sea Conviértete en una buena mamá Para ti misma Que escucha Este programa Porque en lugar de seguir Queriendo destruir tu pelo Lo que quieres es Que refleje Amor Exactamente Y vean El pelo Como lo quieran ver El pelo ya está muerto ¿Por qué? Porque si tú te rasuras el pelo No te sangras Entonces el pelo Una vez que sale Ya se murió Entonces Eso que ya se murió Ahora imagínate Que le pongas Productos químicos Que todos son químicos Todos ¿Ok? Y luego empezó A salir la moda De empezarse a poner Queratinas ¿Ok? O la moda De la queratina Todas super alaciadas De farmacia Todas idénticas Con la queratina Luego se empezaron A enchinar acá Luego se empezaron A alaciar acá Un pelo de estropajo Yo le agradezco muchísimo A ese producto Porque gracias a ese producto Te estoy dejando de escuchar ¿Escuchas? Ahí ya ves que te deje de escuchar Un segundito Ahí estás Gracias a esas Gracias a ese producto Llegó mucha gente Con el pelo destrozado A recuperar Su pH original Del cuero cabelludo Que eso es lo que hago yo Te recupero Como eras tú Cuando eras chica Cuando tenías tu pelo En su mejor momento Cuando tenías tu pelo Cuando tenías cerrada La palomita Del maíz Que te dije Entonces Llegan estas queratinas Digo ya salió Un informe Que la queratina Inclusive da cáncer De ovario Ya lo sacó Terrible Y espero que la gente Ya empiece a tener Más conciencia O sea yo inclusive Veo como la gente Ya está mucho más fit Ya le gusta más Tomar agua Ya no le meten Tanto al refresco Ya se están aceptando Tal cual y como son Los problemas de Alimentación Esas flacas Flacas que veíamos Que parecían Este Ya no se usan Ya se usa la gente Que hace ejercicio Entonces yo Creo Que es esa parte Donde realmente Te aceptes Tal cual como eres Tal cual como eres Eso sí El tema está muy trillado En tu mejor versión No Esa es O sea eres O sea ya Para la próxima vida Si se nace es gracia Pues ya no es tela Pero en esta vida Eres china ¿Por qué? Porque si tu abuela Tu prima Y qué pasa ¿Por qué soy china? Porque tengo mucho menos grasa En el cuero cabelludo Entonces lo que sucede Es que el pelo Se retrae Se retrae el pelo Entonces El pelo que es lacio natural Tiene mucho más aceite natural En el cuero cabelludo Y por eso pesa Y es lacio Ahora Sí Ahora Que a ese pelo Que es mucho más seco Que es el chino Le meto Planchados Le meto Queratinas Le meto Productos Que solamente Maquillan el pelo Porque todos los productos Del mercado Maquillan el pelo ¿Qué pasa con mi producto? ¿Cuál es la diferencia Entre mis productos Y los productos del mercado? En que mi producto Es un tratamiento Que sirve Como crema de peinar Es un tratamiento ligero Porque ni modo Que nos pongamos Los tratamientos Esos que se te apelmas Al pelo No Es un tratamiento ligero Que sirve como crema de peinar Entonces eso hace La gran diferencia Pero deja mis productos A un lado No 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 puedo dejar de lado No Eso los voy a comentar Pero No Es que yo voy a hacer Ah no Tu nuevo Con el producto De India Cero La verdad es que Lo que has logrado Es increíble Me fascina Estar con Eric Que es Quien me ayudó A poder Aceptar Mi pelo Y quitarme las extensiones Que tanto me dijiste Hace cuatro años Quítate esas extensiones Déjame tu pelo Yo te veía con horror Hace cuatro años Y decía No Y qué va a pasar Conmigo Sin las extensiones No hombre Me quité Yo te puedo decir Muchas cosas Que me sobran Pero para poder Tener estos chinitos Pues no es así Como veo el tuyo Entonces por eso Yo voy a ser Tu conejita De la India Porque yo quiero Que te vea Como tú Salvas mi pelo Porque está destruido Es que Cuando una persona Tiene muy poco pelo Y aparte Se pone extensiones Entonces Jala Jala El poco pelo Que tienes Entonces te cae la mitad Ok Nadie Tú sí eres actriz O sea No sé Salías en la tele Pero a ver Nadie de nosotros Somos actrices Ni vamos a No pero espera Mira vamos a confesar La verdad Porque este es un espía Espacio donde hablamos Yo quiero saber Están muy calladitos Nuestros amigos Si han tenido algún temilla Por ahí de Complejos Inseguridades O falta de aceptación De su cuerpo Que así Levanten la mano Si no quieren decirlo ¿No? Pero levanten la mano Porque es algo Tan común Y lo que estamos hablando Es justo De lo que tú mencionabas Hace un ratito Es difícil En un principio Porque cambiar Para el ser humano Es algo complicado Cualquier cosa que haces Diferente Te cuesta trabajo Hasta que lo vuelves Un hábito Bien lo dice El libro de hábitos Atómicos Entre 20 y 60 días Mi querida comunidad Así que Cuesta trabajo Quitarnos Los adornos Que a mí me lo pusieron En la tele Pero después Digo Estuve 12 o 13 años En la academia No sé cuántos Muchísimo Y en Sello de mujer Y en mil programas más Pero Mentirita Mentirita Yo pude haber Dicho No quiero Extensiones Yo las acepté Y después Cuando ya nadie Me pedía que las tuviera O ni me lo sugerían Yo me las Seguí poniendo 10 años más Si me entiendes Entonces este programa En realidad Se trata de todo Lo que nos tenemos Que quitar Como para poder Encontrarnos Y a veces Lo que nos tenemos Que quitar Son las extensiones O el miedo O el hablarnos feo O creernos Porque tú creíste En esto Pero tú creíste en esto Porque de repente A ti te funcionó Y entonces lo compartiste Como somos Las mujeres Y los hombres También Compartimos lo que Es bueno Y entonces tus amigas Empezaron a decir Yo quiero también Y de la nada Que no fue de la nada Pero yo sí te puedo decir Que hoy Tus productos Están en muchísimos Salones de belleza Que mucha gente Que es experta En cabello Habla bien De tus productos Que es lo más importante Y mira cuando Toman un taller Conmigo O una sesión De coaching O una sesión De terapia Y ves que les sirvió Esa es la gratificación Más grande Que podemos tener Y eso tiene que ver Con el trabajo De autenticidad Y con cosas buenas Que te atreviste A compartir Con el mundo Mi querida Rafa Ve El negocio Salió por casualidad Salió por mi propia Necesidad De recuperar mi pelo Ya después Fue negocio Yo creo que Los buenos negocios Se hacen de las necesidades Y esa fue una necesidad Propia Mía Y por eso Fui tan De verdad Tan minuciosa Para que me quede Perfecto Porque yo sabía Que de acá a acá No es el mismo producto Que debes de usar De acá para acá Hay productos Debes Que debes de usar Cuando tu pelo Está seco Hay productos Que debes de usar Cuando tu pelo Está mojado Entonces Existen las variantes Entonces Lo que yo hago Y el tratamiento Que hago también Que es lo más padre Es que engrosa el pelo Mucha gente en las redes Ahorita me va a poner Porque ya ves Que de repente Te empiezan a comentar Eso no puede pasar Eso no puede A ver Yo quiero que nos digan Qué opinan de esto Sí Rack No me la cree Pero sí No pero yo quiero Que te pregunten A ver si Te pregunten De lo que están Dicen que te pregunten Que no están aquí Mis clientas Para que les hagan Live a ellos Si te llegan Pero se los mandamos Va a estar en mi canal De YouTube Ah increíble Entonces Lo que hago Es abrir la cutícula Del cabello Y pon un multivitamínico Que lo que hace Es engrosar el pelo Y ya luego Los productos Que te llevas en casa Te digo Son los tratamientos Ligeros de seguimiento Para que sigas Recuperando tu pelo ¿Qué pasa Con la diferencia De un producto Que compras en el mercado El producto que compras En el mercado Literalmente Es como si te pusieras Maquillaje Sin Que te pongas Tu crema de cara Entonces te estás Maquillando El pelo Entonces tu pelo Va a estar seco Entonces todo es cuestión De hidratación Ok O sea ¿Me entiendes? Tienes que tomar agua Tienes que hacer ejercicio Tienes que hidratar El músculo Tienes que romper Se tiene que volver a juntar Es un trabajo De todos los días Si eres Amante De las queratinas De las extensiones De los alaciados Pues Eres una persona Que tienes Muy poca paciencia Entonces Normalmente me pasa Déjame hacer El test Contesté Sí a las tres cosas No Es gente que tiene Muy poca paciencia O sea Vienen conmigo Después de queratinas Alaciados Y quemados del pelo Y quieren salir Con el placebo No vean La queratina Literalmente Es un placebo Te la pones Sales Lacia Después de Un mes Dos meses Pierdes la mitad De tu pelo Es un hecho Y Se lo vuelven a hacer Y es un círculo Vicioso Que no para Y no acaba No para Y no acaba El pelo Lo tienen grasoso Y aparte de todo Si entra el torrente sanguíneo Y si tiene formol Y ya hay consecuencias Y ya hay Ya se hizo En Estados Unidos Se hizo una investigación Porque Las mujeres afroamericanas Salieron Que tenían Más índice De Cáncer de ovario Y al final Resultó Que fue la queratina Entonces No solamente Eso está grave Porque para Todo el momento Que salió la queratina Era La solución Al pelo Las A mí una vez Me destruyeron el pelo Una persona También en medios Me mandó a la persona Que le hacía a ella Pero cada cabello Es diferente A mí Me lo quemaron Pero mi hermana Por ejemplo Se la hace Cada ¿Qué son? Como cuatro meses Tres meses Seis meses Pero yo no tenía Pero yo no tenía idea Porque si estamos Hablando de wellness Si estamos Hablando de Share knowledge Si estamos Hablando De buscar Una integración Mente Cuerpo Y espíritu Eso te estás diciendo Del bien Del caro Eso te estás diciendo No debería De usarse Pero no se habla De ello Como muchas cosas Porque la belleza Vende Claro Inclusive Hace unos meses Escuché Que también baja El cincuenta por ciento De la vista Y estaba Con una conocida Hace poco Y me dijo Fíjate que No usaba yo lentes Y ya tengo que usar Entonces me volteé Y le dije ¿Te pusiste la queratina? Me dijo Sí No Entonces Sí está comprobado Que baja la vista Baja un cincuenta por ciento De la vista Entonces Cincuenta por ciento Eso es altísimo Altísimo Entonces lo que yo opino Es que ya se dejen De molestar el pelo De verdad Es muy fácil ¿Y cómo le haces Con tus clientas Porque tienes Muchísimas clientas Exitosas Y bueno Yo voy a ser Una de tus Nuevas Pero yo sí voy a contar Todo Porque Claro que para que Esto medio se vea mono No es como el tuyo Que te dijiste Corriendo Me tardé dos minutos Y ya estaba lista Dos No Tú te la hacías La parte de adelante Te pasaste un poquito El peine Me lo destruí Como media hora Con lo que menos pensaba Que se puede destruir Tututú Tutatá Pero porque no sabemos No sabemos O sea O no sabemos O no nos atrevemos Yo durante cuatro años Te escuché Dejaste una semilla En mi inconsciente Que nunca se me va a olvidar Y ojalá que este programa Siembre Semillas En nuestra otra parte De nuestro consciente O como le dicen O como le dicen los americanos Para que nos dejemos De lastimar Y que busquemos Opciones y alternativas Que nos lleven A sentirnos bien Vendernos bien Pero no matándonos En el proceso ¿No, mamá? No, aparte de todo Te aligero la vida Porque te despiertas Te sales de la regadera Te pones el producto Y te vas a trabajar O sea Yo me acuerdo De haber conocido Una mujer Que le pagaba Mensualidades A la peinadora O sea La peinadora Le pagaba una mensualidad Yo decía Dios mío Mi vida O sea Tres, cuatro, cinco Ves a la semana Luego A las que ves Que se alacian el lunes Y ya pa'l jueves Ya casi casi Les avientas el huevo Y se cose acá Pero siguen alacian Ellas siguen aferradas A la alacian La señorita Entonces Ya déjense su pelo en paz Ya Salgan de la regadera Pónganse los productos Y salgan ¿Y qué crees? También el chino Es muy canijo, ¿eh? Porque el clima No es igual todos los días Hay A lo mejor el miércoles No me queda tan bien A lo mejor el jueves Ni modo Así es Como tengo un buen día Un mal día Así el chino se comporta Porque es pelo Yo no puedo decir Cómo va a quedar Te digo No es de farmacia Cada quien tiene Su propio pelo Entonces El pelo chino Que está deshidratado Es el pelo Que está muy cerrado El pelo chino Que está abierto Es el pelo Que está hidratado ¿Ok? Por eso Cuando ustedes vean La gente Que tiene el pelo Muy, 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 muy Chiquito el resortito Quiere decir Que está muy seco ¿Ok? Entonces Pues es mucho más difícil Que penetre Entonces Hay que poner hidratantes Que penetren ¿Pero qué pasa? Hay mucha mala información Y la gente Se empieza a meter aceites Es peor Porque llegan Al cuero cabelludo Tapan Los poros Empieza a caer el pelo Se empieza a grasar Y se empieza a resecar más Pero Yo llego mañana Me urge una cita De verdad De verdad Te voy a cambiar la vida De verdad Te vas a arreglar En diez minutos Porque aparte de todo Guapa eres Ay, qué cita eres Qué bonito Lo que estás diciendo raro Y me lo decías De verdad Que Nunca Te voy a mandar Las fotos Porque aparecieron En mi teléfono Hace cinco minutos Dije No hay casualidades Son disidencias Y siempre Siempre hay ángeles En nuestra vida Siempre Llegan personas Que tienen algo importante Que decirnos Esto parecería Un tema Superfluo Banal No Estamos hablando De nuestro cuerpo Y finalmente Es el vehículo En esta vida Con el que vamos A andar Entonces Yo no considero Que sea Difrívolo Al contrario Yo Yo pienso Que estás hablando De una situación increíble Yo veo tus chinitos Y digo Qué cosa Tan Bonita Y qué maravilla Me va a costar Me va a costar Yo pienso Pero Parte de tu trabajo Es invitar Invitar a que la gente Cada vez Se acepte más Y oye nada más Compensar Lo que acabas de decir De cinco minutos Después de la regalera Así como Muchos hombres Que están listos En dos segundos Ya se bañaron Y se cambiaron Y se cambiaron Y se usaron Vámonos Así es Dime algo ¿Qué sentiste tú Cuando te quitaron Las extensiones? Sentimientos Encontrados O sea Fue una decisión Pensada Y entonces Lo que hice Fue progresivamente Ahorita me está diciendo Ir Que qué recomiendas Para hidratar Para el chino Ahorita Ahorita Rack.com Métanse O hablen ¿A dónde? ¿Dónde? Rack.com ¿No? Racky Rack.com O Racky Rack Ahí en mis redes Y ahí les damos Toda la información De las sucursales Ahorita abrimos Una sucursal En Querétaro ¿Cómo que es Rack? Una sucursal En Querétaro Padrísimo Porque una clienta Que llegó conmigo Le encantó El producto Le encantó El proceso Y dijo Me lanzo Y me lo llevo A Querétaro Y no te puedes imaginar De verdad O sea No sabes la cantidad De amigas y amigos Que tengo en Querétaro Voy a avisarles Y más El programa Porque tengo Muchas amigas y amigos En Querétaro Me encanta Que esto No, pues esto Al ratito Lo vas a Lo vamos a tener En todo el mundo Porque lo que estamos buscando Es esto ¿No? Pero ¿Qué sentí? ¿Qué sentí Cuando me quité La extensión? Pánico Nada más De pensarlo Primero Es como si Me hubiera quitado Las uñas De los dedos De los pies ¡Santo Dios! Como las que Se ponen faja Y de repente Se quitan la faja Igual ¿No? Pero entonces Fue como Una invitación A empezar a mirar Más hacia adentro Hacia Una mayor Conjuvencia Hacia una mayor Salud Y entonces Al quitarme De mi cabeza Donde yo ponía Una pseudo Seguridad O pseudo Belleza Empecé a trabajar Muchísimo Más en la real Y empecé A liberarme Entonces Lo que acabé Sintiendo Fue liberación Y lo segundo Que sentí Fue sorpresa Porque todo el mundo Me decía Lizy Qué bueno Mira te quitaste Estas extensiones Santo Dios Ya te lo habías dicho Mira con esos ojos ¿Para qué querías Estas pés? Pero Me costaban Mucho más Las extensiones Que La persona Que Que tiene El sueldo De Peinadora Que me decías Que tiene su peinadora Más Cuesta Las extensiones Me costaba De repente Que se me cayera Una ¿No? En un taller No Y la Bañada Y meterte Y no poderte Agarrar el pelo Tal cual Como es O sea No Ya Ya Es como la gente Que vive con una Falta Una faja De después Normalizamos Cosas que no Deberían de ser Normales Pero las Normalizamos Y como todo el mundo Afuera Las normaliza Y queremos Pertenecer En realidad Lo que estamos Generando Es una alternativa A través De este espacio A través De A través Del trabajo Personal Un espacio De liberación Y de Concientización Con respecto A lo que realmente Es importante Entonces yo me pregunto Porque es una de las Que me dice Después Híjole Pues si alguien Me quiere Porque tengo El pelo largo Prefiero que Esa no sea la razón Por la que me quiere Entonces lo único Que hace Es quitarle el camino A las personas Que no van a poder Apreciar ¿Qué crees? El peso de tu pelo Que es tan delgado No soporta Que sea tan largo No lo soporta Entonces Yo también Tengo el pelo corto También Yo cuando era chiquita Me ponía la toalla Y quería ser Daniela Romo Si no La toca No yo quería ser Barbie Entre Barbie Y la siguenita Ya esa no soy No soy Barbie Ni Pilar Mi vida Ajá Si Pero es lo que Es la auto Aceptación Yo lo único Que me he puesto Como extensiones Una vez me puse Extensiones De las pestañas Duré exactamente Media hora Ya me las estaba yo Quitando Dije ¿Por qué Estoy poniendo esto? ¿A qué modo Voy a ir? ¿Con quién me voy A despertar diferente? Se voltearon mis hijos Y me dijeron ¿A qué modo Va? Me dije ¿Tienes todo Con esto? O sea Y aparte Yo no me pongo Ni maquillaje O sea Entonces Lo que Las quiero invitar A que se acepten Tal cual Como son Acéptense Ya No se comparen Con el cuerpo De al lado Es como si yo me comparo Con tu cuerpo A ver No tú estás chiquitita Vienes de otra De otra genética No yo Estoy más fit Tengo más O sea Más grande Tengo más cuerpo ¿Por qué? Porque cada quien Es diferente No nos podemos Estar comparando Entonces si naciste Con el pelo chino Ya acéptalo Tal cual como es Espero Que cuando llegues Conmigo No te hagas Ya alcanzado La queratina Las tenazas Las planchas Y las extensiones Desgraciadamente Así me llegan A mí Los casos De terapia intensiva Cuando llegan Pues hay que Pues cortar Pues arreglar Pues hacer Muchos tratamientos Porque es Pues de reconstrucción Capital Tengo una pregunta Que hacerte Estaba yo viendo En Racky Rack ¿Qué es eso De una plancha fría? Porque el producto Que tú pones Como que lo sellas Con una plancha fría Pero yo nunca había oído Que existían las planchas frías No existen O sea Existen algunas planchas frías Que no son Pues muy buenas Pero la plancha fría Que yo tengo Yo soy la única Que la tengo en México Y es esta Precisamente esta Que es un ultrasonido Que abre la cutícula Del cabello Cada cabellito Lo abre Y ahí es donde Se inyecta El multivitamínico Y se sella Inclusive Si te pintaste El pelo Y te vienes A hacer el shot De hidratación Yo te sello El color Por más tiempo Entonces Sí Está padrísimo Y lo que hace Es que lo engrosa Hace un pelo Con más peso Yo tenía ese problema Que tenía el pelo Tan delgado Que al final Te lo tienes que hacer Corte y corte Y corte ¿Por qué? Porque si no Se me veían como Cuatro ratitas Así abajo Pero yo Mantenía las ratitas Mantenía lo más Que podía Hasta que me tromaban ¿Cómo? Ya no se formaba Ya no se formaba El chino Como los dos palos De tus días ¿No? Los abrazos O sea Corrados Pero te prometo Llega la gente Conmigo Siempre les quito Las extensiones Yo creo que por eso Te dio miedo Venir conmigo Siempre les quito Las extensiones Siempre tienen que cortar El pelo En algunos de los casos Porque pues tienen El pelo quemado El pelo que ya está quemado Está quemado Ya Entonces ¿Qué pasa? ¿Cuánto cuesta El tratamiento? Aquí me están preguntando ¿Cuánto cuesta El tratamiento De engrosa? Ok Cuesta A partir de $1,200 pesos Y te llevas Los productos De uso diario Que pues tienen Los mismos precios De los productos Que no funcionan Entonces mi producto No es ni caro Ni barato Mi producto Es justo Porque lo que compras Te lo acabas Y lo recompras O sea Eso sí Ya te amolaste No vas a encontrar Nada igual Ni parecido Nada Nada Es el mejor producto Del mundo Porque el pelo Te queda perfecto Entonces Las invito A que reconstruyan Su pelo A que hagan la paz Con su pelo A que hagan la paz Con su pelo Consigo mismas Porque aparte Inclusive Consigo mismos Vamos a incluir A los Los señores Caballeros Muñecones Bombonazos Que nos acompañan Porque mentirita Mentirita Es cierto Que cuando una mujer Se ve al espejo Se ve 10 años Más vieja Y mucho más Fea Y gorda De lo que está Es un problemita De autoimagen ¿Verdad? Sí Pero los hombres También Y con el tema Del cabello También sufren Y si nacieron Con pelo chino Y chiquitos O sea Yo tengo amigos Que te lo juro Se pasan un cepillo Raxi Es como Como si fuera Una rasuradora Para que se quede Pegado el pelo O sea Podemos estar Haciendo muchas cosas Por nuestra salud Pero hay que pensar Que lo que entra Por aquí Entra directamente Como por los ojos De la salud Claro El gel Es carbopol Carbopol No cuesta arriba De 2 pesos Y se están poniendo Esa mugre Que es una goma Para que se pegue el pelo Ya Dejen de tirar su dinero De verdad Y los hombres Por favor Andairam Bienvenida al club Estamos aquí Echando el cafecito Y platicando Nuestras historias De problemas De aceptación Con el cuerpo Y con el cabello Dice Ayuda para la caída Ah total Ayuda para la caída Raxi Es que te voy a platicar Yo tengo un producto Que es maravilloso Inclusive todos mis productos Como destapan El cuero cabelludo ¿Por qué? Porque hay muchos Productos Que como son sucios Empiezan a tapar El cuero cabelludo Entonces dices Chin ¿Por qué se me está cayendo El pelo? Porque está tapado Entonces por eso Se empieza a caer el pelo Entonces lo que yo hago Con mis productos Y con el shampoo Más que nada Es que destapa El cuero cabelludo Para que brote pelo Entonces Uso una formulación Es parte Procapi Lo venden en Europa En esos En esos shampoos europeos Yo se lo pongo A mis A una A mi shampoo De crecimiento Por ejemplo O se lo puedes aumentar Al shampoo De tu preferencia Pero ¿Qué es lo padre De esa vitamina? Esa vitamina me encantó La ponen En los shampoos Europeos ¿Va? Es un producto caro Pero ponen el 0.5% ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo compres 10 veces Y ya después de 10 veces Vas a ver un resultado Yo te doy el 10% Ya Con una saliste adelante Entonces le vas a echar Lo vas a revolver Y con una saliste Y se te deja de caer el pelo Y te empieza a crecer el pelo Y se te destapa el poro Y te Es impresionante Como me dice la gente Raquel Es que es increíble Cómo me está creciendo el pelo Entonces Si todos los días A la plantita Le das agua Le das agua Entonces va a crecer Pero si realmente No cuidas tu pelo Igual como Si no cuidas tu piel Igualmente Como si no cuidas Muchas partes De tu O sea Si no hace ejercicio Se te va a caer el cuerpo Ya 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 Por la idea La verdad Ejercicio El otro día una amiga Me dijo Raquel Hoy hice ejercicio Le dije ¿Por qué estás diciendo? Felicidades ¿Por qué? Es como desayunar O sea No me cuentes No me cuentes Qué bueno O sea Es parte de tu día Hacer ejercicio ¿Sabes? Que no para todo el mundo De hecho Para muchísimas personas Es como una ventada de madre Pero es lo mismo Que estamos hablando Fíjate que el otro día Estaba yo leyendo Lo que me pareció Muy interesante Bueno además De que al principio Las cosas Como decíamos Nos cuestan mucho trabajo Empezarlas a hacer Por lo menos Entre 20 y 60 días Vas a estar peleándote Contra algo Bueno Pero Parte de lo que yo enseño Es que lo que nos Hacen mal Lo que nos hace daño Nos encanta Porque es súper adictivo Súper rápido Pero establecer una rutina Un ritual Que no estoy hablando Ritual Para que te vean Cuando salgas Un ritual Para adentro Desde que te despiertas Donde además El pelo No te quita Una hora No bueno Suena como una bendición Del universo Para que te pongas A hacer cosas más útiles Como ir al gimnasio Pero déjate Porque se te va a caer todo Es que tu corazón Es un músculo Es que necesitas fortalecerlo Internamente Es que si te metes 18 garnachas 4 tacos 5 topes No tomas agua Pues se va a reflejar También en tu pelo En tu piel En tu actitud En tu carácter En tu buena onda En tu mala onda En tu envidia En ser buena linda Sí o no Porque somos parte A mí Totalmente A mí me encanta La gente Que le da la educación A su familia O a su Rack Te estoy perdiendo Ya eres tú Creo Ahí ¿Me escuchás? Ya Yo A ver A ver A ver Yo mañana Regreso a México Esto Súper Mi Chucho Precioso Bienvenido Chucho es Es parte de esta comunidad No sabes cómo lo quiero Siempre está presente Siempre con Opiniones muy interesantes Me gusta mucho Tomar agua Ya tengo preguntas técnicas Para ti A ver Uno se debe Invito también A Todas las personas De esta preciosa comunidad Que te hagan preguntas Uno se debe De lavar el pelo diario No Rack Sí O no No Enjuagar el pelo Sí te lo puedes enjuagar Todos los días Pero lavar el pelo Lo resecas mucho Entonces lo único Que tienes que hacer Es lavártelo Dos, tres veces a la semana Con esos días de separación Es como si lavas una playera Todos los días Te lo puedo jurar Que al séptimo día Ya no hay player Entonces le salen bolitas Entonces igual el pelo No tienes que andarlo lavando Es importante La grasita natural Aparte mis productos Como son limpios No ensucian Y no engrasan el pelo Entonces solamente Enjuagándote Y volviéndote a poner el producto Lo hidratas Lo hidratas Lo hidratas Ok ¿Qué otra cosa importante Se debe de llevar Nuestra super familia De tigra? ¿Qué otros tips y consejos? Porque hemos hablado tanto De la aceptación De querernos De entender Que lo que En lo que eso pasa Pues Sin duda Puedes seguir amando A los demás Pero que busques Las diferentes partes de ti Para amarlas Y no para odiarlas ¿No? Es un proceso O sea, porque mucha gente Es hasta que No, mi invitación En este programa Es hasta que aceptes Tu pelo Hasta que aceptes Tu cuerpo Hasta que aceptes Tus ojos Hasta que aceptes Tu nariz Y tus piernas Lo que sea Pues hasta que eso Pase También acepta Una otra parte De ti Que te puede tratar Con amor Que te puede tratar Con cariño Que puede ser Compasiva Contigo Y no Que hagas la paz Una bruja Haz la paz Haz la paz Con tu pelo Eso Con tu vida Haz la paz Con tu pelo Haz la paz Con tu vida No te estés metiendo Inclusive Como hay gente Que se mete Medicamentos Para adelgazar Se hace operaciones Terribles He escuchado Tantas cosas En estos últimos días Como la gente De verdad Por vanidad Hace cosas Enloquecedoras Entonces ya párenle Ya párenle Esto que dices Que lo dices De una manera Tan como eres tú Rack Ya párenle Me encanta Porque Yo no le paré Durante muchos años Yo durante muchos años Le daba y con ganas Pero así como yo Muchas mujeres Mujeres Más que hombres Llegan a generar Trastorno de identidad O sea De identidad Con su propio cuerpo Me explicó Dismorfofobias Tú hablas del terror Al que podemos llegar Lo de las extensiones Probablemente Era algo de menos Era reflejo De las cosas Que te puede llegar A decir y hacer Pero hacer las paces Me encanta Y ser compasivos ¿Qué más? Tener valor Nira Como lo has tenido tú Atreverte ¿No? Porque es una parte Muy interesante De tu personalidad Es atreverte Y ahorita Se los prometo O sea Ya no hay forma Que yo me alacie Fue la boda de mi hija Y fue el único día Que me alacie Y el que me peinó No lo dejé Que me pase Ni la plancha Ni la tenaza Le dije A ver cómo le haces Pero no me pasas Ni la plancha Ni la tenaza Y no me importa Porque vivo de mi pelo No me lo puedes tocar ¿Yo voy a estar igual que tú? Vas a ver Vas a ver Vas a ver el grosor Todos Vas a ver Vas a ver el grosor Vas a ver la textura Vean O sea Ve los chinos O sea Entonces Está precioso Les va a gustar mucho Esa relación Que van a tener con su pelo En el momento que ustedes Se toquen su pelo Lo van a sentir delicioso Van a sentir un pelo hidratado Me encanta Y esa es la De la paz que les hablo Esa es la paz De la que les hablo Mucha gente me dice Ay A ver tú antes Y tú después Métense en mi A Racky Rack Ahí van a ver Todos mis antes Y mi después De verdad Mi Instagram Es totalmente orgánico La gente Que llega Y se va Otra O sea Si realmente La diferencia es De un 95% De hidratación En el momento Que llegan Que llegan conmigo Y se van Es increíble Y cada día Tiene su pelo mejor Así como cuando Haces ejercicio Hay gente Que piensa Que yendo una vez A la semana O pagando la clase Y la mensualidad Ya la hizo No A ver Tienes que ir todos los días A hacer ejercicio Mamacita O sea Y no te puedes salir De ahí Te puedes echar la concha No A ver A ver Que se hay cuidado Entonces Si haces ejercicio Todos los días Vas a tener Otro resultado Por eso hay muchos Muchos retos Que son tan exitosos Te referías tú Con la paciencia Tengan paciencia O sea Tú no representas Ni creaste Un Un placebo No Pin pon papas O No Como decían En Cuba ¿No? Mi abuelita Es que era una frase De Así que no era Un tipo de dulce Afuera del La escuela De los niños ¿No? Que En dos segundos No Esto es un proceso Igual que la vida Una pregunta Bueno Ahorita Oigo Esto es un proceso El proceso De aceptación De amor propio De hablarnos bonito De querernos Es un proceso Es un proceso Empieza a dar El proceso Para afuera Y yo Abogo Y voy a ser Testigo De esto Que tú nos estás Comunicando Porque yo Quiero que Muchísimas Mujeres Y hombres Tengan la oportunidad De aceptarse Como son Y pues No cometer El error Que cometí Yo durante Tantos años Que fue Destruirme El cabello A buscar La aceptación Afuera Así que Si te Caes 20 Pues Como dice Rack Para Ya Ya Párale Ya Ya Párenle Ya Ya Párale Ya Párale Ya Pregunta Para el cabello Con ondulados Abiertos Cuál crema Es lo mismo Creo que hay varias Pero no comprendo Cuál es cuál Todo O sea Todo Todo es lo mismo O sea Todos los productos Son igualitos El pelo chino Y el pelo ondulado Y el más cerrado Y el más Es lo mismo La diferencia Es la cantidad De producto Que te tienes Que poner Obviamente Si tienes El pelo ondulado Y tienes Poco pelo Lo tienes delgado Te tienes que echar Un poco menos De producto Pero igual Te tienes que hidratar Obviamente Las que son láseas Necesitan mucho Menos producto Porque su pelo Ya tiene mucho aceite Les digo Mucho aceite natural Ahora Mis productos No están hechos A base de aceites Están hechos A base de agua De productos De productos de agua Entonces Es increíble Porque nunca vas a sentir Tu pelo grasoso Al contrario Lo vas a sentir fresco Lo vas a sentir rico Ya cuando No te tocas Y sientes Te da El mus Asco No, no El mus Que te da asco No, sí No, no Ya me acuerdo De las épocas Del mus Que bueno Al otro día Me despertaba Y yo decía Dios mío ¿Qué es esto? Sí Una pasta No Realmente Se siente el pelo Liberado Hidratado Hidratado Y liberado Entonces Es Es un todo Alguien Entonces Vendra Está preguntando Y para las canas ¿Cómo le hacemos? Porque La cana es muy Muy complicada Ok La cana es muy complicada ¿Por qué? Es muy complicada Porque es el pelo Más sano De todos ¿Sale? Porque es el Es el más sano Es un pelo Es un pelo sano Es un pelo El pelo La cana es un pelo sano Pero es un problema Porque es Como si fuera un popote Está vacío Entonces No hay forma De moldearlo Está duro Y no hay forma De moldearlo Es muy difícil Que una cana Se queme ¿Me entiendes? La cana no le pasa nada Pero Si es un tubo vacío Entonces La cana no se puede moldear Entonces mucha gente Dice Es que tengo frizz Porque tienen canas No, no No es que tienes frizz Lo que pasa es que las canas Son duras Y se paran Entonces Eso sí Las que son Las que tienen canas Píntense el pelo Para que Ya Para que se les molde A mí me encanta Esa tomadita de café Porque al otro día Llego con mi mejor amiga Le digo ¿Qué crees? Ya no me voy a pintar Por supuesto Que ya cambié también El tinte Porque nos estaban Haciendo la pregunta Sí, está cañona Almendra Pero si no Yo tendría el pelo Completamente blanco Como Sanita García Pero Y mi mejor amiga Me dijo De ninguna manera El color COVID No, ¿por qué? No ¿Por qué voy a dejar la cana? No Le digo que no No Que todavía no No Falabra Todavía no No Al rato vas a ver Con el pelo También Los rayos naturales De canas Pero pues es un Es extrema De las extensiones A Dejarme las canas No, todavía Todavía Falta un No, no Ya las Dando chance Primero pasa por ti La próxima semana Y sabes que Ra Te quiero mucho Gracias Gracias por Por hacer este programa Tan especial Porque si la gente Lo que estaba Esperando Es que Tú promocionaras Tu producto La verdad Totalmente Innecesario Porque Las cosas buenas Hablan por sí solas Y la gente buena También Y Yo estoy Segura Porque Lo hemos platicado Que has cambiado Muchísimas vidas A tu manera Porque Tú lo ves Y te lo dicen Y es uno de los regalos Más bonitos Sabes Saber que lo que haces Deja en la huella En el alma En la vida De alguien más Y que esto Va a pasar A otras generaciones Ra Porque Por ejemplo En tu comunidad Hay muchas chavas chinas Todas Por ejemplo Pero Entonces Me encanta ¿Qué tal están todas Con la queratina? Sales a lugares Y ves a mujeres Con el pelo chino Mucho más Libres Más ellas Y Y sabes Si esto llega A futuras generaciones Para que vivan Algo diferente A lo que yo viví Que era Esta crítica Esta falta de aceptación O esta Tienes que ser diferente A como eres Yo me Bueno ¿Qué te puedo decir? Dar las gracias Darte las gracias En nombre de todas las personas Que me hacen el favor De seguirme Desde hace tantos Tantos años Eres lo magro Y Compartir Esto con todos ustedes Es padre Así que ya saben Perfecto Van a encontrar a RAC Ahorita lo escribo Es RAC Y RAC Punto com Y en Instagram Estás igual RAC Y RAC Más fácil Imposible R A Q Exacto Y a ti Con favor de Dios Te veo la próxima semana Te late Ahí nos vemos En mi lugar Cien por ciento Y les mandamos fotos De antes y después Y todo Vas a ver Van a ver Toda la audiencia Va a ver la diferencia RAC RAC Te quiero muchísimo Gracias Un beso enorme Que Dios te bendiga Igualmente Y que Dios los bendiga a todos Muchas gracias Gracias RAC Gracias por unirte Besos Muchas gracias por invitarme No hombre Un gusto estar con mi RAC Siempre 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 Esta es tu casa Gracias Te quiero mucho Gracias Y la gente De todos ustedes también Muchas gracias Por abrir este espacio Y porque ahorita juntos Lo estamos cerrando Llevándonos Un poquito más De conciencia Y también De aceptación Y de amor Y de sabiduría Por parte de mujeres Que Que yo quiero Y admiro tanto Con mi querida Gracias Es mucho Te quiero unirte Gracias Besos Gracias Gracias Amén Besos Gracias Y gracias a todos Ustedes Por unirse El próximo martes Tengo un programa Muy muy especial Vamos a hablar Sobre Medicina funcional Sobre Alimentación Bye mi RAC Ya voy a cerrar Aquí también Porque todos Nos tenemos que ir Pero El programa Lo van a dejar Un ratito Y después Lo van a subir En mi canal De YouTube Entonces Te invito A que lo veas Y que veas Todas las entrevistas Que tengo ahí Y más que nada Si tú conoces Que esto Le va a servir Te mando Un beso Muy grande Y gracias Por ser una parte Tan tan importante De mi vida Que te vaya muy Pero muy bien Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias